Pero ese 15% que nosotros invertimos y metimos ahí, ¿de dónde? Bueno, yo te puedo decir, Neu, nosotros hemos estado señalando a un sector político, un sector político muy, muy importante en este país, que tiene más poder que el poder político. Ella fue quien negoció con él. Ah, fue Jenny quien negoció con él. Óyeme, Jenny, Berenice y Camacho, es lo mismo. Y Miriam Germán. Y Miriam Germán, los tres procuradores son los anticorrupción, son responsables. Y el que lo nombró a los tres también. Ante el juez, nosotros hicimos una, lo que se hace, yo pido excusa y ya rectifico y pan. Porque yo no iba a darle larga a esa pendejada, mamá. Estaba claro que lo hice para joder la paciencia. Y entonces ese periodista, esa portada de 4 mil millones y su historia. Eso es que sale Manolo ahora con esa vaina. Eso fue en acento. No, eso está en acento. Eso está en acento. Es amigo Fautor Rosario. Fautor Rosario publicó eso. Que se lo dio el Banco Central. Todo el expediente de Baninter y dos operaciones que yo le había puesto al banco. Que fue la siguiente, que fue lo que se denunció con que Julio Jassín debía 4 mil millones de pesos. Fue lo siguiente. Si a usted le dicen que después de más de cinco décadas en la comunicación, al doctor Jassín aún le quedan cosas por decir, quizás de repente no lo cree. Pero en efecto, en esta participación de las últimas del doctor Jassín en su periplo, dicho por él en la penúltima entrevista de retiro, el doctor quiere en impolíticamente correcto hablar o decir cosas que hasta ahora no ha revelado. Lo que pasa es que en el último segmento del último programa, Aneudi sacó un comentario que hizo un personaje que no quiero ahora referirme a él porque yo creo que ese personaje también merece que los que saben de él hagan un programa porque tiene audiencia, tiene incidencia. No es que me gusta o no me gusta, sino que inclusive en un momento se lo pegaron a Aneudi. Aneudi hizo una demostración ahí al final del programa de voz en que me justificó a veces la duda que tenía mucho, pero no es el tema. Al final me habló de que Manola se había referido a un caso que ocurrió en el 2003. En el 2003 ocurrió el caso Van Enter y ese señor que hace ese programa. Yo sé perfectamente el por qué él saca eso en este momento a los 23 años. Es porque se están tocando temas en las revistas que no tienen respuesta y que la única respuesta puede ser o podría ser el tratar de o de desacreditar o de disminuir el poco grado de credibilidad que nosotros tenemos. Saque el caso Van Enter que en su época se hizo famoso porque cuando se inició el juicio en los tribunales de la República yo que era un cliente y amigo del dueño del presidente del banco pedí ser testigo, yo pedí ser testigo, no me necesitaba y me negaron la condición. Digo, pero es que yo puedo aportar en ese juicio elementos que pueden ayudar a los jueces a llegar a llegar a una conclusión. Me dijeron el fiscal en ese momento era mi amigo Hernández. Me dice, mira, no quieren que tú seas testigo. José Peguero Hernández. Perdón. José Peguero Hernández. Peguero Hernández. Sí, el de Higüey. Bien, él fue fiscal de la capital. Me lo dijo después porque no quieren. Son las partes, las partes. Digo, ¿quién parte? El abogado del Banco Central y el abogado de Van Enter. No, cuando presentamos la lista de testigos y de lo que... Yo no ponga Julito. Bien. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que en el juicio, que fue un juicio modelo, porque aquí nunca se había hecho un juicio con la parte técnica también hecha. Teníamos todo muy bien preparado. Ahí tenían muchos monitores. Todas las secretarias tenían una computadora. Fue un ejemplo de... Ah, y lo más importante es que a los jueces y a los fiscales se les dio un curso sobre banca, que eso no había ningún tipo de antecedente. El Banco Central de la República le dio un curso a esa gente sobre banca. Entonces, vino el juicio, ¿verdad? Condenen a toda esa gente y posteriormente ya eso ocurrió después del cambio. Quien realiza el acto de toma del banco fue el gobierno de Hipólito Mejía. Y durante el gobierno de Leónel, en los primeros meses, es que se lleva a cabo el juicio. En ese momento ocurrió algo interesantísimo. Y es que los dos propietarios de los dos medios de mayor audiencia, el Listín Diario y el Diario Libre, eran los dos imputados en ese juicio. Y entonces, el Banco Central no tenía confianza en que la prensa más importante de la época no fuera imparcial en las informaciones. y contrató a Clave Digital. En ese momento, Clave Digital es lo que hoy es acento de Fausto Rosario. Fausto, en aquel momento, le había vendido el periódico a Abraham Hasuri, el propietario formal, pero Abraham había dejado a Fausto seguir la línea. En un momento en que yo conozco eso, me llega un contrato de el Banco Central con ese periódico por una suma de 14 millones de pesos. Que era buen dinero en aquel entonces. Perdón. Que era muy buen dinero en aquel entonces, 14 millones. Resulta que yo lo entendí. Entendí que tenía sentido el que si un banco iniciaba una acción de esa envergadura contra un banco, no podía correr el riesgo de que si eran imputados los dueños de esos dos periódicos, Pellerano y Ray Baez, se dejaran esa prensa. Sin embargo, pasaron dos cosas. Primero, la prensa no se portó parcialmente. Perdón, no se parcializó. Dio la información que el Banco Central siempre daba, aunque sus imputados eran sus dueños. Pero pasó algo interesante y yo confieso que me pasé. Cuando yo veo el contrato y yo sé la relación de Fausto con el en el entonces productor de Teleantilla uno más uno de Juan Bolívar. Ya Juan Bolívar y yo estábamos medio estábamos medio quillados por el tema de un libro que él publicó que dijo que desde la Corporación Dominicana de Electricidad Machi Contan y Generoso Ledesma habían dirigido una campaña de descrédito contra ellos y contra Peña Gómez. Ellos estaban con Peña Gómez. Entonces y que eso había sido apoyado por la revista. Entonces yo fui donde Juan Bolívar y digo Juan Bolívar mira está bien el chisme que tú tengas con Machi con cosas pero yo no es tú y yo tenemos diferencias pero son diferencias que se pueden discutir es decir no son diferencias ni personales tú tienes una línea y nosotros otra eso ya te he escrito yo no voy a rectificar muy bien perfecto se quedó ese quilladito como apareció el contrato yo dije que Fausto le había echado un cubo a Juan Bolívar porque no repartió los 14 millones eso produjo un una situación sin precedente la única vez que yo fui llevado a un tribunal por difamación me sometió Fausto y allá en el ante el juez nosotros hicimos una lo que se hace si yo yo pido excusa y ya rectifico y pan porque yo no iba a darle larga a esa pendejada además estaba claro que lo hice para joder la paciencia en otra palabra eso produjo algo que vino después y fue la publicación el banco ah espérate el banco me pidió el abogado por debajo el abogado fue yo no sé si tú conoces a una persona muy famosa que tiene su bufeta en Santiago y que es de los tres abogados que vigila los acuerdos que llega a la procuraduría no sé quién es cuando no es bueno pero ese abogado que posiblemente en el curso del programa yo lo recuerdo acuérdate que el Alzheimer traiciona a los viejos aquí era usted doctor José Luis Polanco una cosa Jorge Luis Polanco era una cosa así que se llama y Jorge Luis fue mi abogado que no lo pagué me lo puso el banco central para convencerme de que lo mejor era que que dejaran eso así porque el banco estaba envuelto en un tema grande y no era para poner a los medios a pelear bien eso trajo como consecuencia que ellos tampoco se quedaron dados y cogieron y cogieron todo el expediente de Baninter y dos operaciones que yo le había puesto al banco que fue la siguiente que fue lo que se denunció con que Julio Jassín debía cuatro mil millones de pesos fue lo siguiente yo mando a un amigo a la crep la crep había decidido capitalizar la la industria estatal la CDE Corde y el SEA dependiendo de una empresa comercial una empresa eléctrica y una empresa industrial cuando hacen la lista de los ingenios que iban a arrendar me visita una persona que después nos hicimos amigos y que hoy está sonando mucho creo que estuvo aquí en este programa me dice doctor yo represento un grupo mexicano que está interesado en arrendar cinco de los de los once ingenios del estado y quien es ese grupo algún grupo ligado al expresidente Carlos Salinas aquí les Aquiles Jiménez fue quien me habló digo y yo quiero información sobre eso porque yo tengo yo quiero mandarle las bases del concurso le digo a un amigo mío ve a la crep donde el doctor Isa y dile que te consiga los pliegos del concurso para los términos de referencia los términos de referencia Tony Isa dice ve acá para que ustedes quieren eso dice no para ti dice no 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 sin relajo Julito era empresario y él sabe de eso dice lo primero es que eso no se regala eso vale 25 mil pesos los términos de referencia para tu retirarlo tenía que pagar 25 mil pesos y lo otro es que si a ustedes le interesa participar en el concurso de los ingenios yo le tengo un socio que tiene interés y que necesita un socio local me dice el doctor Isa nos vende el término de referencia y nos da el nombre de una firma brasileña que tenía interés pero que no podía participar sin una contrapartida dominicana y me dice el señor Heredia que es mi amigo me dice doctor pero mire vamos a participar en los dos ingenios más pequeños digo yo Heredia es que es un ingenio hay que reconstruirlo dice yo me encargo yo me encargo nosotros podemos participar porque yo no quería un socio dominicano y el dinero que necesitaban era muy poco y nosotros lo podíamos conseguir la contrapartida era una contrapartida de lo que apruebe el el banco que en ese momento Lula acababa de llegar al poder y aprobó unos préstamos para financiar industrias brasileñas y nosotros aplicamos a ese préstamo nosotros no estamos hablando de Baninter estamos hablando todavía de la crep busca Intran una firma brasileña la trae nosotros hablamos nosotros vamos a financiar el proyecto pero ustedes son los arrendatarios y nosotros vamos a y cogieron ese ingenio y lo pusieron nuevo por encima de la capacidad de molienda de la caña que estaba disponible en Puerto Plata porque ya Puerto Plata había abandonado la industria de la caña concluyendo uno de los dos temas de los cuatro mil millones era el arrendamiento de pero ese dinero no lo puso Baninter quien puso ese dinero fue el Banco de Brasil Baninter era lo que se llama un banco de segundo nivel el banco que localmente te hace firmar los papeles a nombre entonces nosotros trajimos a esa Interunion se llamaba la empresa brasileña fuimos al banco al banco nuestro que era Baninter firmamos y se comenzaba se hizo una solicitud por 20 millones de dólares en el momento en que el banco quiebra solamente habían erogado 14 millones que no nos los dieron la misma firma fue y remodeló totalmente el hicimos inclusive dos zafras bajo la dirección de Interunion nosotros lo que éramos era la contraparte la contrapartida dominicano bien si tú multiplicas 14 por 60 que en ese momento el la tasa de cambio a Hipólito Mejía se le disparó en casi el 60 por uno 50 y pico que fue donde explotó la cosa tú tienes que 15 son 750 mil 750 millones entonces viene el tema de lo que a mí me gusta y lo que siempre quise que era un centro médico en ese momento había una compañía de seguros que tenía una torre en Naco está ahí la torre todavía está inconclusa nosotros solicitamos a un banco norteamericano 60 millones de dólares para hacer exactamente lo que hoy se conoce como CEDIMAT inclusive personal que hoy está en CEDIMAT y que trabajó en CEDIMAT eran los que iban a trabajar en ese proyecto que se llamaba INSE era un brazo de la universidad INSE resulta que solicitamos 60 millones solamente pusimos nosotros el 15% que lo pusieron un grupo de médicos con nosotros y lo otro lo financió el banco Exim Bank de Estados Unidos y el banco que participó en la en la operación local fue Baninter como el banco cierra los dos proyectos se quedan inconclusos el ingenio y el centro si tú sumas 14 y sumas 25 que se habían erogado de los 60 te va a dar una cantidad parecida como a 40 40 por 60 eso da todos los miles que el otro quiere entonces el banco le pasó a Fausto esa información y Fausto publica 4 mil millones de pesos que Julito Jacín le debe a Baninter y cómo fue esto yo no le puse la mano un centavo a eso y segundo y segundo esas dos instituciones se les entregaron al banco central y hoy 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 el banco central tiene en su poder o hasta el mes pasado porque mira vendió el vendió el centro médico a los RISEC 20 años después se lo vendió Valdés lo dejó ahí y se lo vendió esa es la historia de cómo yo me cogí 4 mil millones de pesos y eso cuando el banco interviene cuando el banco central interviene y se comunican con usted le preguntan sobre eso sobre el banco nunca tuvo que intervenir porque el que fue al banco fui yo al banco central el que fui fui yo miren esta operación es esta y más yo te voy a decir para darle cuenta óyeme te voy a decir algo tengo la sospecha porque nunca lo pude confirmar ni con el doctor Pichardo que era el consultor jurídico ni con el doctor Polanco ni con 5 abogados distinguidos que defendieron al banco que yo tengo la sospecha de que el banco central de la república cobró un seguro el agarra 4 y hace millonario 25 millones puedes ganar diario con 3 numeritos más el quemadito de la lotedón puede hacerte rico se agarró 2 y se agarró 3 50 mil y si yo agarró los 4 25 millones ay si y lo quiero más fácil de ahí porque el agarra 4 y la lotedón dominando 3 numeritos más el quemadito mayor y es de lotedón cuando se termina el proceso yo voy al banco y le entrego al banco mire el banco dio los pesos para ese proceso hasta que se inaugure terminó el ingenio y se llevó a cabo una zafra que la financió el banco y una zafra y el hospital no estaba terminado le hago una entrega ¿por qué? porque supe o me porque no es verdad que Exibank va a comenzar a desembolsar dinero si no tiene un seguro Exibank financiaba dos tipos de proyectos salud y educación nosotros cabríamos dentro de educación dentro de salud y Brasil industria brasileña con el otro pasó algo interesante sin nosotros pedirlo vimos que la comisión liquidadora del banco que se creó comenzó a resolverle problemas individuales a algunas personas por ejemplo le devolvió hasta mi sosa el dinero le devolvió a Guaroa el dinero y devolvió algunos dineros y nosotros fuimos hablar con el gobernador y le dijimos mire mire vamos a hacer una cosa denos la oportunidad de buscar financiamiento para nosotros seguir operando el hospital y el cosa me dice ustedes no tienen capacidad crediticia si no tienen detrás las instituciones que originalmente los ampararon pero es que falta poco inclusive había un banco que era lo que hoy es bandex el banco de la vivienda que estaba en ese momento creo que leo matos y conseguimos una promesa de que nos iban a prestar para terminar no aceptaron el asunto no pero pasó algo más interesante que sin nosotros pedirlo en nuestro poder reposo es una carta en que nos dice que nosotros no tenemos ningún 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 ninguna deuda pendiente ni con el banco central ni con lo que fue Baninter y nos descargan sin nosotros pedirlo nosotros no la solicitamos mire nosotros no lo podemos ayudar a a que busquen financiamiento ni siquiera financiar miren ahí le vamos a dar una carta para que estén tranquilos y eso es lo que nos dan a nosotros y nosotros hemos perdido la inversión del porcentaje porque nosotros metimos un 15% en ese proyecto pero no de 4 4 mil millones fue una multiplicación por 60 que alguien hizo pero eso nunca existió fueron 14 del del ingenio y como 20 del centro médico y ahí en Naco en Naco en Naco en Naco esa cuadra entera 20 millones de queda chiquito a lo que vale esa propiedad yo no sé en cuánto ellos vendieron ahora pero 20 porque el banco tuvo 20 años para vender eso a quién se lo vendió porque se lo vendió porque esperaron tanto porque no nos dieron la oportunidad de terminar el el centro pero era más importante el descrédito y entonces ese periodiquito esa portada de 4 mil millones y su historia eso es que sale Manolo ahora con esa vaina eso fue en acento no eso está en acento eso está en acento de su amigo Fausto Rosario Fausto Rosario publicó eso que se lo dio el banco central de la época porque ellos eran igualados del banco central ellos no eran una fuente ellos eran un medio al servicio del proceso de que ahí se publicaba lo que el banco enfredaba tanto fue así que nunca publicó lo que cobraron los abogados del banco para defender el banco frente a ahí se gastó más dinero oye bien ese proceso costó más dinero de los 55 mil millones que dice se robó Ramón Báez Figueroa ahora Ramón Báez Figueroa comienza un proceso que yo no sé si tú estás enterado que comenzó con la delta y dice que iba a seguir ¿por qué? porque él cumplió ocho años por la violación de la ley de bancos pero por el sobregiro él me dijo que él todavía es deudor de 55 mil millones y que lo que quiere saber es si el banco ha ido vendiendo cosas que le bajan sus 55 mil millones lo primero que encontró fue lo de la delta que fue vendido a precio vil después iba a seguir con costal que no siguió y no sé por qué pero ese es un problema de Ramón Báez Figueroa el nuestro es que el banco cogió esos dos proyectos lo se lo dio a a a a clave y clave lo publicó con un titular de Julio Jacín le debe al banco 54 4 mil millones de pesos o sea que al final en la práctica básicamente no fue que usted se benefició con eso sino que perdió dinero porque si mete un capital ahí de iniciar para para un proyecto contando mira ahí hay muchísimas elecciones tú sabes cuál es tú sabes que los organismos internacionales no permiten el pago de 10% ni da esas comisiones ¿verdad? entonces ellos lo que hacen es que le exigen a los socios locales una inversión entre 10 y 15% para que sean las instituciones locales las que se encarguen de la mordida para conseguir la permisología en el caso nuestro no se dio pero ese 15% que nosotros invertimos y metimos ahí ¿de dónde? bueno yo te puedo decir a Neudi yo tengo 84 años y nunca he estado de vago nunca he estado de vago siempre ha trabajado así que así que un 15% de lo que originalmente se planeó no era mucho ok cambiando de tema y ya escuchando largo y tendido su versión de los hechos sobre este tema vamos a pasar al ámbito del juego de poder a nivel local me parece le falta un pedacito me parece el por qué aparece eso ahora porque las cosas no aparecen por generación espontánea ¿por qué aparece eso? nosotros hemos estado señalando a un sector político un sector político muy muy importante en este país que tiene más poder que el poder político ¿cuál será? que son el sector del juego el sector en que está envuelto un diputado y un expresidente ese sector tiene el la facultad de manejar más de lo que el gobierno necesita para conseguir los mil los 150 mil millones tú tienes un mensaje ahí si tú quieres entonces me parece que como nosotros hemos sido los únicos que hemos mencionado eso ellos han contactado a ese misterioso que inclusive se te pegó a ti el FAO y que todavía yo encuentro que la similitud de vos entre tú y él es mucha pero supongo después de ese hecho que hay cosas a las que tú no te vas a prestar y surge eso sacaron eso y lo pusieron ¿qué hicieron? nada nada que a mí me preocupa pero creo que fue el único sector que yo podría haber señalado y señalo como responsable de que aquí haya un déficit y que se esté usando dinero del fisco en primero como robo porque la declaración de Mimilo Jiménez no se ha querido revisar en ninguna instancia lo que dijo en la procuraduría yo tenía con fulano y perencejo mil bancas ilegales pero ¿por qué no los revisan? ¿cuál es el misterio? si él mismo a confesión de parte relevo de prueba nadie toca eso no lo tocan cuando usted dice nadie ese nadie es todos si es todos la responsabilidad no recae sobre alguien en particular Miriam Jenny para mí hay dos responsables a ver Miriam Germán procuradora y Luis Abinader presidente porque esas declaraciones tienen un nivel que a quien debe preocupar esas dos personas averigua que es lo que dijo ese hombre que le produjo el desembolso de 800 millones de pesos que le devolvió al Estado es decir que no es una una cosa etérea ni que lo devolvió y segundo está en libertad por esa declaración entonces ¿por qué Miriam Germán y Luis Abinader no dicen espérate ¿cuántas bancas dice tanta averigua y lo peor no es eso nosotros por nuestra parte te podemos asegurar que hoy último día de octubre que se está haciendo este programa todavía esas bancas están funcionando en beneficio de sus propietarios originales y tienen otra cosa son bancas que tienen un pequeño porcentaje que paga impuestos y un alto porcentaje que va del impuesto y se lo pagan en ese sector el pequeño porcentaje que usted dice es el pago o la edad de IVA por GO por por GO no no esos son que pagan sus impuestos cogen por ejemplo vamos a suponer llueve que tiene una cantidad de de banca pues posiblemente ese señor tenga 10 bancas que pagan sus impuestos normalmente y otra cantidad que en Hacienda se la pica cuando él paga alguien no entra eso al fisco y se lo coge no es que llueve está en eso es que sus bancas están divididas en legales e ilegales pero es en Hacienda por eso es el discurso de Kiko Tabar hoy búscalo y léelo ayer con la misa de del padre Villini que la hace todos los años que dice le hemos recomendado que Hacienda sea investigada lo dice el mismo administrador pero nadie le pone caso a eso ni el fiscal ni la procuradora nadie entonces usted dice que tanto Luis Sabinader como Miriam están al tanto no es que yo digo es que son los responsables de eso ahí está la declaración ahí de mi milo ella fue que negoció con él no fue Jenny que negoció con él óyeme Jenny Berenice y Camacho es lo mismo y Miriam Germán y Miriam Germán los tres procuradores son los anticorrupción son responsables y el que lo nombró a los tres también nosotros no vamos a venir a hablar pendeja aquí no me pueden poner todo lo que tú quieras de Van Inter y ponerse todos los bravitos lo que quieran pero eso tiene su razón de ser ese dinero no se lo cogen los que tienen esa operación lo que confesó reparten a los políticos ellos hay un diputado que es el jefe de eso se llama Goris Moya Sergio Moya diputado reelecto el más votado del mundo del mundo si si del mundo que nosotros vivimos yo no sé en Londres ni allá yo sé de aquí bueno ya ellos tendrán oportunidad así como usted ha hablado largo y tendido de su proceso con Van Inter de explicar su proceso también que tú quieres no no bueno si son más de 120 mil millones ya puedo entender porque se hacen de la vista gorda y son más de 122 mil millones como usted dice te estoy diciendo que una banca de juego no es rentable si no vende al día 22 mil pesos repita eso cuando alguien va a comprar una banca tú sabes que hay un señor que anda por ahí con un chaleco y hablando muchísimas pendejadas que se llama Carbone Carbone nos sirve a nosotros de parámetro para conocer el jueguito ese no es que nosotros defendemos a Carbone es que Carbone es un testigo de excepción Carbone es un testigo de excepción cuando Carbone viene aquí y compra banca compra los primero compra los casinos y después se pone a comprar banca y quiere tenemos tiempo y si claro claro tenemos que él nos dice que fue España a conseguir la loto española y que la loto de España le pidió 1500 puntos de venta y que él cuando tenía 500 comprados a 500 banca de esa de de pelota y de loto de lo que sea sin 500 lo llamaron de la lotería y le dijeron para las para las compras que nosotros te vamos a dar las mil que te faltan porque la lotería es la que autoriza las bancas cometió un error y es que le dio le compró las bancas a la lotería le compró las bancas a la lotería pero la lotería se la vendió los permisos sin hablar con Hacienda y con DGI con impuestos porque la banca tiene tres patas y él nada más compró una no le permiten autorizar y eso es de las cosas que él está reclamando esa es de las cosas que él está reclamando y que vuelvo y digo aneudis revise el discurso de Kiko Tabara en el día de ayer ahí está todo todo está ahí pero bien lo que pasa que hay que poner los nombres al lado pero está todo todo y después tú sabes quién tiene también la asociación de bancas que fueron perjudicados por aquel primer administrador que puso a Binader apellido creo que dicen de la operación 13 una pendejada ahí de del primer proceso de la lotería que lo descargaron recuerda que produjo el nombramiento de Kiko Tabar que es el único viejo el único hombre de más de 80 años que Luis puso en el gobierno porque él no pone gente joven no pone viejo a él se lo dio para que se joda ahí y resuelva el problema eso te lo puede decir estos dos documentos está escrito no soy yo que estoy haciendo denuncia búscalo no doctor y ese dinero de todas esas bancas y de toda esa evasión no se quedó solamente en los bolsillos de los que operaron esos señores repartían a los políticos financiaron parte del congreso que está ahí financiaron el hecho de que a un juez de la suprema que era juez de instrucción para pedir a los diputados que están implicados tú sabes lo que hicieron con ese juez que lo elevaron y lo llevaron de presidente del tribunal constitucional para que no jova bueno pero al escucharle le queda la impresión o nos queda la impresión de que usted maneja al dedillo la historia reciente de los últimos 50 años de este país pero seguro porque tengo 50 años en esto con un problema no tengo nada que perder un tiro o dos tiros no tienen importancia porque a los 84 años de algo hay que morirse ¿verdad? pero ¿y quién usted sospecha? ay y los intereses y los intereses ¿tú me crees que o cualquier cosa por si acaso sin embargo te voy a decir algo nadie me ha amenazado nadie me ha amenazado por lo que se dice con excepción de de esa cosita de de sacaba ni interés porque no tienen nada que decir no tienen nada que decir porque si yo tuviera ojalá yo tenía cuatro mil millones solo bien que tú estarías si usted ni un amigo con cuatro mil millones no tuvieramos problemas tuviéramos mejor que Bengochea ¿dónde está Bengochea? di que renunció háblenme de eso Bengochea di que renunció yo me río porque hay una cantidad de de aspirantes a la presidencia que hablan con nosotros y nos dicen mira tú eres amigo de Anel y tú eres amigo de 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 que que hace un un equipo para digo yo mira aquellos no son Bengochea ustedes a los extranjeros le pagan muchos cuartos pero si ustedes quieren un equipo político eso es una cosa ahora un programa vendido eso es otra cosa eso son dos dos cosas diferentes explique cuál es la de la diferencia entre ambas yo o él tiene una oficina en palacio que le dice al presidente y al candidato lo que tiene que hacer pero no es lo mismo venir y decir mira eh yo estoy participando del del de la candidatura de Francisco Javier y ahora voy a acabar con la gestión de Ariel Jiménez entonces el comentario es destruir a Ariel Jiménez y a cualquier resurrección de de Abel Martínez eso es un trabajo un trabajo y eso no es lo que hace Bengochea que es lo que hace Bengochea o Bengochea se sienta y le dice al presidente hay que hacer la reforma ¿qué? ¿cómo llaman? la reforma constitucional o whatever que usted quede bien y usted quede como un hombre desinteresado y diga desde ahora que no va pero se equivocó porque le ha hecho más daño que bien o sea que no decir que no va fue una idea de Bengochea ¿eh? decir que no va fue una idea de Bengochea digo espérate 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 yo tengo entendido que los asesores aquí hay un caso ¿tú te acuerdas? ese muchacho amigo de nosotros que fue ayudó a Chávez vamos a ver sí ese ay Dios mío comunicador sí hombre que él es estratega político que fue a Venezuela y ayudó y se lo buscaron aquí y se lo mandaron a Chávez al principio ¿Panel Ferreras? ¿eh? ¿Panel Ferreras? no, no, no ven el asunto que él fue pero los venezolanos lo trataron como un cuerpo extraño y no lo dejaron que él hiciera todo el trabajo después que él nada más usaron a Chávez para antes de para antes de el la campaña pero tan pronto ganó lo sacaron pero usted está diciendo que el discurso de no voy no me religio más fue idea de Bengoichea no supongo espérate espérate no es idea de lo que usted quiere ¿cómo vamos a implementar ese fenómeno? bueno yo no quiero ir más allá del 28 y eso entonces tú coges te vas a la pastelería le pones fresa le pones ¿cómo se llama? suspiro y Bengoichea es el que hace eso prepara esas cosas complace quiero ser presidente ok ¿quién busca a Bengoichea? yo no sabía que a Bengoichea lo buscó ¿Leonel? sí lo buscó Leonel porque Leonel y Luis tenían originalmente una buena relación y han de tenerla seguramente todavía ¿verdad? para mí para mí fue un pacto un pacto bien 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 elaborado no me parece que Bengoichea estaba ya antes de que se diera el pacto con Leonel en el 20 y es posible que Bengoichea haya sido canal con Leonel para que se dé ese pacto que le permitió al PRM llegar al poder cuando llegue el momento de las elecciones tú tienes que el PLD aún con Estados Unidos la marcha verde participación y todos esos aliados no tenían tuvieran tenían suficiente poder pero no tenían suficientes votos y lo único que hacía que el PLD perdiera era una división y parece que ese señor fue que el de la idea de quitarle un pedazo al PLD llevándose a Leonel por eso es que hay un pacto originario no sé si tú te recuerdas yo hiciera un pacto de congreso y de municipio no sé si tú lo recuerdas hoy la segunda la segunda mayoría de quién coge el consejo de la magistratura los dos miembros del consejo de la magistratura de los dos partidos de oposición del senado y de la cámara son de la fuerza del pueblo y eso es parte del acuerdo la persecución solamente del sector Danilo es parte del acuerdo el no tocar a ningún caso esté o no vencido prescrito de Leonel eso es parte del acuerdo como es parte del acuerdo tú vas a ganar tú vas a reelegirte pero déjame el 28 espera que Leonel va a ser el presidente hablando de eso no sé si está al tanto de que precisamente en la fuerza del pueblo se llegó a una especie de convenio entre las dos fuerzas que están disputando internamente el máximo poder las de Omar y las de Leonel en donde el equipo de Omar apoya incondicionalmente a Leonel en el 28 a cambio de que en el 2032 si o si lleven a Omar Fernández como yo me voy a acusar para esa fecha yo te voy a decir lo siguiente actualmente actualmente había una competencia sin quererlo entre ellos dos para el 28 pero si no tiene problemas de salud Leonel es el candidato si tiene cualquier problema ahí está la goma de repuesto pero lo que tienen que pensar es que 28 es fuerza del pueblo quiérase o no yo creo que no debe de ser es más y si es Omar pueden contar con un pedazo del PLD que un PLD lo que está aquí ya es con Leonel no es con Omar bueno el que se fue fue él no perdón ellos estarán enojados porque el que se fue fue bueno porque fue el que le dañó le dañó la cosa pero él dirá él dirá me patearon bueno yo creo que las cosas están no pueden o no gustar pero para mí están claras para mí están claras lo que no está claro para la población es que ese equipo ya está exigiendo que en el 32 hay que cederle a Omar sí o sí no pero yo no me meto yo me meto por ejemplo en el tema del PRM y el candidato quién va a ser quién va a ser porque eso es importante bueno ya usted conoce los nombres ya tú sabes que no es David Collado porque David sabe que él no va a ser y se arregló con Miguel Vargas entonces ya saca David entonces tú tienes Carolina Sanlo Batón y el senador de Moca Carolina está caliente con el presidente seguro porque el presidente quiere a Raquel eso es lo que pasa no hay más nada el presidente quiere a Raquel pero a a Peña no usted ya su vicepresidenta porque la otra estábamos por contra si es Raquel que es magnífica porque se entrenó ha desempeñado cargo es una mujer pero no tiene gente entonces va a tener que salir el presidente a hacerle campaña a Raquel cosa que no le pasa a Guido no le pasa a Lobatón que tienen cierta base ya en el partido y la misma Carolina pero sin dudas bueno doctor largo y tendido esta explicación histórica que hizo de la participación de su nombre en el tema Baninter y luego una explicación de cómo funciona el tema de los impuestos y de las bancas y de las reformas también y lo que dejó caer de que posiblemente un asesor Ben Gochea fue quien tuvo la idea del yo no voy yo no voy no voy pasenme eso ahí aunque a ciencia cierta nunca se sabrá yo lo que creo es que Luis ya no va a ser candidato es una cosa que ya lo ha dicho tanto que va a tener que cumplirlo eso es una de las cosas que yo creo porque Danilo lo dijo dos o tres veces nada más y creo y creo que le dejaron todo el campo a la fuerza del pueblo porque es increíble que ese partido tenga tantos oye a mí me dio pena Ramón Albuquerque un hombre con esa preparación que está listo para ser presidente de la república no tiene ninguna posibilidad de ser presidente de la república estoy hablando del 28 el 32 yo te lo dejo a ti a Neu no 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 sé volveremos a ver las caras si Dios quiere cuídese nos vemos en la revista señores gracias por llegar a la parte final de esta no conversación esto fue una confesión del doctor Julito una confesión ni siquiera fue una conversación con reacciones puntuales de un servidor y sé que sin dudas la audiencia de esta plataforma la disfrutó suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado y a la a la Gracias por ver el video.